Muy buenas ciudadanos, aquí Draco Museveni emitiendo para toda la galaxia. Hoy, minería en los anillos de Yela. Y ya está. Pues chicos, vamos a ver si podemos minar en Delamar, zona donde hay bastantes asteroides. La luna donde Stalewski, ese sitio donde nos dio tantos problemas en la 3.2. Pero que ahora cada vez funciona un poquito mejor. Vamos allá. Bueno, yo supongo que tendré que darle un poquito de esto de caña. Lo que estamos haciendo no estoy yo muy seguro. De si se puede hacer. No sé si se puede minar en Delamar. Pero claro, al ver todo este tipo de asteroides, pues digo, se podrá, digo yo, ¿no? Es que algo tendrán dentro. Pero sí que vamos a ver. En el caso de que no se pueda, pues iremos a... A... A Céline. No, a Céline, no a... A Yela. Que ahí sí que hay un buen... Cinturón de asteroides. Que ahí sí que se puede minar sin problema. Cinturón de asteroides. Cinturón de asteroides. Cinturón de asteroides. Cinturón de asteroides. ¿Nada? Igual no hay nada, ¿eh? Por ahí. O igual aún no lo han implementado. También podría ser. Podría darse el caso Pero con estos pedazos de asteroides Se debería Pues no, parece que no Supongo que no lo habrán implementado Bueno, pues vamos Para Yela Probamos una última vez A ver si sois suerte Pues nada Pues para Yela Pero que raro con este Vamos a probar en otro campo de asteroides de aquí Vamos a ver Si nos suena la flauta Epa, no, tenemos que Ahí Pues nada Vamos para Yela Y ya está ¿Tenemos que ir para Crusader y luego para Yela? No Podemos ir directamente No Tenemos que ir a Crusader Pues nada Crusader Crusader, Crusader Y a minar un poquito No 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 Y ya está. Ya vemos de fondo Crusader. Vale. Y ahora para... Llena. A ver si me deja. 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 A ver si podemos saltar. ¡Ah, mira! Amigo, vale. Pues venga, vamos a ver qué hay por aquí. No te pierdo de vista, no te pierdo de vista. Vamos a ver. Creo que es esta de aquí. Son piedras muy chiquititas ahora. No sé si el futuro esto lo cambiará. Y ahora cuando me vaya acercando y esté a menos de mil metros, debería empezar a escanearla. Ahí estamos. Corundum. Me parece que esta es bastante buena. Buenas. ¿Qué haces, hombre? Minando un poquito. Estoy grabando. Chicos, no. Te quiero. Estas calientes. Opa. ¿Pudiste comprarla al final? ¿Qué? ¿Qué? Que si pudiste comprarla. ¿Cuál? ¿La Prospector? No, yo la Prospector la tenía ya ¿La compraste tú, no? Sí, sí, sí ¡Epa! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bien Dime Si es que Hombre, está muy bien Pero bueno, tengo que apreciar un poquito Lo que no sé Si esto lo han movido o algo Es un poco raro Bueno Pájá, 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 pájá ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale He podido... Y ahora esto lo puedo sacar de aquí Vamos allá Extracción Tengo algún tipo de bug que no me deja Que no me deja mover La manguerita Mi problema es que si no puedo mover la manguerita Tengo que hacerlo todo Moviendo la nave No puedo mover la manguera No puedo mover la manguerita No puedo mover la manguerita No puedo mover la manguerita ¿Ves? Es una locura, sí Bueno No funciona muy bien, ¿eh? El tema de... Ahora, no sé... Está teniendo problemas que no puedo mover la manguerita Que estoy teniendo problemas ahora Con que no puedo mover la manguerita de la nave Bueno, no sé qué le pasa hoy al juego Que está tonto Vale Ya me cansé de entrar, de salir, de entrar, de salir Paso Y ya me cansé de entrar Vale Ahora ya puedo ir extrayendo Lo puedo mover la LLC Cha匹 Chao 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 Vale Escucho como un ruido de impacto Que supongo que será otro punto del juego ¡Suscríbete al canal! 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 otra vez vamos a pedirla vamos a reclamar la total es un minuto media vamos a cambiarnos ah mira va a salir una de piratería supongo que es por que he atracado mal 20 segunditos de nada venga digo yo que voy a dar a nueva no 07 encima andad voy con la empanada encima bueno todo sea eso vamos a ir a volver a hiela que sabemos que allí se puede mirar bien pasa que me ha parecido muy poquito lo que hemos conseguido muy muy poquito hay perfecto camino a hiela mira lo tenemos aquí enfrente vamos a ver 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 mira no me ha dejado depende de donde te de donde salgas o te deja más cerca o en medio de las en medio del cinturón Yo lo que hago para Llegar un poquito más al centro Sin tener que Bueno, se ahorra un poquito de tiempo Es Salto a 1M Y ya está También puedes parar en medio Incluso aquí Parece que también está Grinchex Así que también se podría Ir hacia allá No sé si saldrán Aleatoriamente O quizá Higa Higa un asteroide En cierto punto Y vaya respawneando ahí Higa un asteroide Epa Parece que hay pocos A mí me da la sensación Que hay pocos Asteroides Para minar Y va a la sensación Y va a la sensación Ahora va bien Vale, ya hemos aprendido de antes Copper Bueno, lo vamos a hacer ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Perfecto! Yo creo que con esto no vamos a sacar tampoco mucho dinero Venga pues... ... 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 Aquí, ostia, mira tu estreno, 11% No veo bien, no veo bien Uff, no he visto bien, no veía bien Vale Epale Muy rápido, creería Vamos a ver Hola, tu estreno, 26% Que estreno puro La lástima Epa, perdón La lástima es que No digo, que la lástima es que no te deje coger El mineral que tu quieras y tirarlo Porque te obliga a recoger Lo que Lo que hay en esa piedra Entonces estaría bien Que tu pudieras Cogerlo ahí Todo, pero Extraer lo que tu quieras O sea, sacarlo, expulsarlo Porque no te interesa Porque hay veces que Un mineral Un poco bueno Está mezclado con uno malo Entonces te obliga a Recoger todo Tanto el bueno como el malo La verdad es que No, no Pues cuando tu quieras Yo te dejo la nave Cuando pueda entrar En el juego Bueno, vaya bien Ah, pues yo llevo una horita Grabando Incluso Y sin problema Vale Vale Pido permiso Venga, vamos a pedir permiso Venga Me gusta pedirlo así Bueno, vamos a ver Cuanto hemos ganado Llevamos unos 2000 En una horita Cosa que es poquito Pero bueno Como ya he dicho antes Estamos empezando Estamos aprendiendo A minar Y bueno Al final de este vídeo Lo que he hecho es Ir seleccionando Seleccionar A ver si ganamos Un poquito más Han mejorado bastante Las Las luces De las naves Bueno, los focos A ver Según que nave Tengas Hace un foco Que madre mía Si te vas a un planeta Que sea de noche Te lo hace de día En un momento La zona La zona En la que En la que En la que En la que esté Enfocada Bueno, vamos a ver Si hay un poquito De suerte Que va Mira Mira, mira Mira Menos A ver A ver A ver Inert material Inert Gold Cabrón Este es el Tusteno 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 Un poquito más El aluminio El aluminio Poquito Tusten El oro Bueno, es que lo recogí un poquito Bueno, tengo que Tengo que ir mirando Bueno, habremos ganado unos Unos 3000 Más o menos Poquito Para una hora Pero bueno Ahí lo dejamos Hasta luego chicos Adiós Adiós Adiós